Nos vamos a la zona del Centro Histórico porque empiezan a retirar grafiti, empiezan a embellecer, a limpiar el Centro Histórico y qué bueno, porque necesitamos una buena reactivación ahí. Adelante Cristóbal, te escuchamos. Así es Marioli, ya bien lo dijiste, nos encontramos en la calle del Centro Histórico, específicamente en la 8 Oriente Poniente y la calle 5 de Mayo, y es que están dando el arranque, el inicio de eliminación de grafiti en el Centro Histórico pero también la limpieza integral que se hará en este primer cuadro de la ciudad después de los primeros días de la administración actual, donde ya lo habíamos visto en anteriores ocasiones, habían retirado a los ambulantes que ya habían invadido o ya habían llegado hasta prácticamente Palafox y Mendoza y algunos ya se veían hasta en la Catedral de Puebla. Bueno, pues ahora están dando ya el arranque de la eliminación del grafiti en el Centro Histórico y la eliminación precisamente de la limpieza del Centro Histórico. Vamos a escuchar un poco de lo que se dice. Muy difícil vamos a respetar a nuestros semejantes. Una ciudad tiene que tener todo, el respeto a todos los entornos, porque entonces nos estamos respetando a nosotros mismos y estamos mejorando nuestra calidad de vida. Quiero subrayar en eso el gran trabajo que hacen las conocidas naranjitas. Muchas gracias. Y todo el equipo de ciudadanos que sin tener experiencia política se sumaron a este equipo y que han hecho un trabajo extraordinario. Ahí lo tienes, Marilola, y en unos momentos vamos a escuchar las palabras del alcalde Eduardo Rivera, quien encabeza precisamente este programa de arranque, de eliminación de grafiti y limpieza en el Centro Histórico. Pero hay que recordarlo, Marilola, y bueno, pues simplemente pues sí habíamos visto ya una ciudad y unas calles muy sucias. Hoy se inicia este programa y esperemos que sea bien. Y los ciudadanos y también los comerciantes que respeten y limpien las calles, Marilola. Sí, tienes toda la razón. Y qué bueno que se haga. Escuchamos ahora a Miriam Arabian, quien acaba de hablar sobre esta intervención que se hará en el Centro Histórico. Y qué bueno que se haga, porque efectivamente parece de repente un muladar muchas calles sin el adoquín necesario. En este momento está José Juan Ayala hablando. Es José Juan Ayala, es representante de los comerciantes del Centro Histórico. Vamos a escuchar un poco de lo que dice. El Centro Histórico es muy sencillo, no se puede valorar, no se puede apreciar lo que no conocemos. Ellos no rompen su celular, no rompen su vehículo, no descuiden su casa, porque la valoran y porque la asumen suya. Si hacemos esto con el Centro Histórico, la verdad es que todos vamos a ganar. Por eso hacemos ese llamado, ahorita que está usted con su equipo, para que podamos entre todos sumar. Y en ese resultado de sumar, bueno, pues valoremos lo que significa trabajar y vivir en una ciudad patrimonio cultural de la humanidad, en este hermoso y único centro histórico que tenemos. La verdad es que estamos muy contentos. Lo decíamos a su equipo que, bueno, pues nos han fallado tanto en estos últimos años que, pues afortunadamente para nosotros y a lo mejor lamentablemente para ustedes, no tienen margen de error. Pero para eso también están aquí nuestras manos, nuestro trabajo, nos compeño para sacar adelante este gran Centro Histórico y como se ha dicho, que sea un Centro Histórico de 10. Muchísimas gracias. Ahí lo tienes, bien lo dijo José Juan Ayala. Muy bien dicho. Es el Centro Histórico, la casa de todos y como cada casa la tenemos que cuidar, Mariloli. Sí, sí, son muchas manos que tienen que sumarse para el Centro Histórico. Ahora va a hablar el presidente municipal de Puebla. Y pues así lo necesitamos ya, que se sumen todos. Vamos a escuchar a Eduardo Rivera. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Buenos días a todas las personas que nos acompañan, a los medios de comunicación. También muchísimas gracias por su valiosa presencia y a todo este gran equipo que hoy inicia esta ardua labor. Y que, como se ha comentado, llevamos días trabajando de manera tesonera, decidida. Se ha comentado desde un principio, cuando fue la toma de protesta, que no había una varita mágica para corregir el rumbo de Puebla. Pero lo que sí hay amigos y amigas es un gran equipo, un gran equipo decidido, tesonero, entusiasmado, enamorado de su responsabilidad. Tenemos claramente en nuestra mente nuestra responsabilidad y el objetivo de que aquí llegamos para servir, llegamos para trabajar. Y quiero también agradecer en especial a las compañeras, compañeros del servicio de limpia, que hoy nos acompañan, que están aquí presentes, que sabemos que tienen mucho trabajo desde hace muchos años, que le reconocemos su labor, su importante labor que tienen en nuestra ciudad. Al igual también que nuestro jefe de sector de la policía del Centro Histórico. Y quiero que les demos un fuerte aplauso a todos ellos también, por favor. Gracias también a nuestra regidora Fernanda. Necesitamos también desde el Cabildo apoyar el trabajo que está realizando el área operativa de la administración. Y las palabras que ha dicho tanto Bere como Miriam Arabian han sido más que elocuentes y precisas. Es muy importante y lo comentaba con Marco y con Reina del servicio de limpia. Me decían ahorita, oye, ¿cómo está este tema de la basura? Y ahorita un poquito comentando sobre esta actividad que vamos a realizar de limpiar nuestro centro histórico, como ya lo dijo Bere, una intervención integral. No solamente venimos a lavar, venimos a quitar el graffiti, las calcas, a tomar otro tipo de medidas para poder tener un centro histórico hermoso y bello. Y también lo dijo de manera muy puntual tanto Miriam como Bere, nuestro centro histórico, nuestro centro histórico es nuestro lugar, la sala, lo decía Fernanda, más importante del Estado. El lugar más visitado de todo Puebla es el centro histórico, empezando por nuestra catedral. Y es importante dejar claro que aquí en este centro histórico habitan más de 15 mil personas. Para ser precisos, 40 mil personas habitan nuestro centro histórico. Tenemos más de 10 mil negocios, más de 15 mil viviendas, 40 mil personas que viven dentro de nuestro centro histórico. Y no es posible que a veces lo tengamos en las condiciones en las cuales no lo han dejado. Y por eso es muy importante tener esta actitud decidida del equipo del gobierno, de la ciudad, para esto, corregir el rumbo. Insisto, lo estamos haciendo de manera decidida, entusiasta, trabajando todos los días. Ayer se hizo una jornada integral de intervención en la colonia Solidaridad. Pero quiero decirle a los medios de comunicación y a los poblanos y poblanas que nos están escuchando a través de las redes sociales o en vivo, que aunque hiciéramos el gobierno de la ciudad esta actividad todos los días, porque no dudaría que alguno de los compañeros vecinos o vecinas de alguna colonia dirían, bueno, a ver Eduardo, ya fuiste a Solidaridad ayer, hoy estás en el centro histórico. ¿Y cuándo vienes a barrer mi calle o cuándo vienes a barrer nuestra colonia en nuestro municipio? Y les dirían que aunque hiciéramos esto diario todo... Pues ahí lo tienes, Mariloli, son las palabras del alcalde Eduardo Rivera. Y bueno, pues en unos minutos más estarán tomando escoba, jabón, limpiarán las calles y se dará limpieza y se quitarán los grafitis aquí en las calles del centro histórico, Mariloli. Así es, cualquier programa que se vaya a hacer es muy sencillo, pregúntenles a quienes trabajan y viven en la zona y en el centro histórico es el caso. Muchas gracias, Cristóbal. Estaremos muy pendientes de este programa y efectivamente el centro histórico es uno de los más visitados que hemos visto en los últimos días y en otros años. Gracias y nos vemos.